17 años de casado, no tengo anillo No, 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 yo estoy orgulloso de estar casado, pana, estoy muy orgulloso Estoy dolido de no tener mi anillo, estoy dolido No solo por la coñaza que me dio mi esposa Sino porque el hombre que está casado tiene que decir que está casado con orgullo Porque para el hombre casarse es un acto de valentía De coraje, de osadía, hay que ser recho para casarse Hay que decirlo con orgullo Aquí un caballero que esté casado, por favor, levante la mano sin pena Eso, compadre, aquí un caballero orgulloso de estar casado Señor, mi respeto, caballero, mi respeto, mi respeto El hombre casado hay que saludarlo con respeto Cuando bien presentan a un viejito que tiene 55 años de casado Y todavía tiene la fuerza de agarrar en la mano a la mujer Y camina agarradito de mano, ese carajo hay que saludarlo con respeto ¡Origuesimus! ¿Estás haciendo una madre? ¿Verdad? ¿Aristegueta des? ¿El complicado? ¿Aristegueta des? Porque ese tipo es más bravo que un gladiador, que un bombero rescatista Que un maestro Jedi Ese tipo ha pasado la prueba más difícil que puede pasar un hombre en su vida Y esa prueba se llama La prueba de amor ¿Sí? La prueba de amor Bonito La prueba de amor no se queda solo en el amor La prueba de amor tiene un objetivo Y el objetivo de la prueba de amor es Vamos a ver hasta dónde aguantas El otro día yo fui a acompañar a mi esposa A comprar zapatos para un matrimonio Algo que yo pensaba que era sencillo Se convirtió en 5 días 10 centros comerciales 32 zapaterías 58 pares de zapatos Y por alguna razón Después de haber pasado 5 días Estábamos de vuelta en el día 1 Centro comercial 1 Zapatería 1 Probándose nuevamente El par de zapatos 1 Y yo como un macho señores Como un gladiador Como un varón Como tiene que ser No jodas Como un maestro Jedi Ella se probaba el zapato Se lo volvía a quitar Estaba indecisa Lo caminaba Se lo veía Se agarraba un pedacito de tela Veía el color 3 horas en ese pedo Y yo sin titubear Mi amor Te quedan peños Mi amor Esos son Tú lo dijiste Tenías toda la razón Después Después de 5 días Eran los primeros zapatos Lo que tú Tenías que comprarte En eso te encuentro Con un carajo En la tienda En la tienda de zapatería Está en el mismo plan que yo Está el tipo Acompañando a la esposa A comprar zapatos El tipo me mira Reconoce que yo soy Un hombre casado Yo lo miro Yo reconozco Que lo veo Un hombre casado Y sin que su esposa Lo escuche Ni lo vea Me dice El grito de guerra El hombre casado Coño Que la vida Resulta que el tipo Iba para la misma fiesta Que íbamos Mi esposa y yo Para el mismo matrimonio Nosotros estábamos Invitados por la novia Y se casaba El hermano Del tipo este Y nos encontramos En la fiesta Yo me estaba Sibiendo un whisky Mi esposa por allá Y en eso llega el tipo Con el hermano Recién casado Más raca Por ese perro Racaísimo El tipo me mira Y le dice al hermano Coño brother Te voy a presentar Un carajo Al recho Carajo Este carajo Al recho Yo lo vi Tres horas En la tienda De zapatos Y el carajo Como un macho Nunca Flasquio No huevón Nunca La carajo Se lo pruebe De carajo Fresquito Mi amor Tan bello Como este Que hace carajo De carajo No me va a decir Lo más atrecio Que puede hacer Un hombre En su vida Todas mierdas Que ella le decía Él le daba La razón Huevón Aprende Mamá Que se acaba De casar Ahómbrate En eso Vemos a nuestra Esposa Agüeta Loca Bailando En la pista De baile Forradas De cotillón De pie a cabeza Como si un payaso Lo hubiese vomitado Encima Estaba en la doc Pásame la botella Coño Y nosotros Vemos a nuestra Esposa Nos vemos la cara La volvemos a ver Y carajo me dice No, por padre Tú y yo No somos arrechos Tú y yo Somos indestructibles Sin jodidas Comprando zapatos Y estas pajugas Cuando van a bailar Se los quitan La prueba La prueba La prueba